Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de como activar gpdit.msc en Windows 11 por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que seas una persona que se la pasa haciendo personalizaciones o configurando tu Windows completamente y seguramente te aparece la opción o te aparece un recuadro que dice que el editor de directiva del grupo local no puede verse o está cerrado o no puedes abrirlo y quisiera saber como activarlo o como solucionarlo y pues para eso aquí te voy a dar esa solución de una manera muy sencilla por eso quédate con nosotros Entonces una vez acá como podemos nosotros activar el gpdit o el editor de directiva del grupo local en nuestra computadora y para esto es muy sencillo primero vamos a abrir el bloc de notas ya que necesitamos poner un código vamos a poner acá bloc de notas el código que vamos a poner es el siguiente voy a poner acá, voy a copiar este código que tengo acá que sería este código que ves acá este sería el código que vas tú a pegar o copiar como lo quieras ver o lo escribes este que está acá sería el código una vez hecho esto vas a abrir lo que sería el cmd o el símbolo del sistema vamos a poner acá cmd vamos a esperar a que cargue y lo voy a ejecutar como administrador una vez hecho esto vas a pegar el código que vamos a poner este código que está acá y lo que vas a hacer es darle enter le das enter y eso va a lo que sería hacer un progreso de que está como activándolo, formateándolo o solucionando tu problema ya una vez hecho eso vas a irte acá en el inicio y vas a poner ejecutar acá en ejecutar vas a poner el siguiente comando gpdit.msc y le vas a dar a aceptar ok, vamos a hacerlo de esta manera ejecutar y aquí voy a poner el siguiente comando como podéis ver de esta manera no me lo abre ya que yo tengo mi directiva de grupo local activado entonces lo que va a hacer es escribirle ya vamos a poner acá directiva de grupo y como puede aquí dice editor de directiva de grupo local aquí lo tengo, me lo está abriendo ya que lo tengo activado entonces una vez que hagas ese procedimiento de poner en el símbolo del sistema aquel código y luego poner en ejecutar gpdit.msc te va a abrir la directiva del grupo local si es que no lo tienes activado pero ya en este caso mi no me salía por eso me estaba dando error porque ya yo lo tengo activado entonces hecho esto aquí tengo lo que sería mi directiva de grupo local si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós